Las dificultades de la vida están a la orden del día. Muchas veces llegan y desesperan al no encontrar una salida, tal como le ha sucedido a don Silverio Fuentes, quien asegura que está siendo desalojado de la humilde vivienda en la que desde hace cinco años habita junto a su esposa y dos hijos. Ahora no tiene a dónde ir. Ahora ya estoy pasando por un momento difícil que estoy necesitando una ayudita y que allí en el... a donde estamos no es mío y quiero que por favor me echen la mano por ahí. ¿Qué está pasando? Nos comentaba que está posando y tiene que desalojar la casa. Ah, sí. Cuéntanos la situación. Hace tres días llegaron a decirme que me iban a sacar de allí y yo les dije que por qué. Y ya tengo cinco años de estar ahí. ¿Está pagando alquiler? No. Solamente pago la energía no más. ¿Los propietarios han llegado a decirle que debes desalojar? Ah, sí, los dueños de allí. Sí. ¿Usted tiene hijos y esposas? Sí, tengo dos. El adulto acudió a las instalaciones de este medio de comunicación para solicitar a las personas de buen corazón que le ayuden, ya sea económicamente o brindando un espacio donde alojarse momentáneamente junto a su familia, puesto que se encuentra sin una salida ante el problema. Bueno, de lo que sea, de la voluntad de los que están escuchando este... es lo que estoy diciendo. Nos decías que has estado mal de salud últimamente con su esposa. Ajá, sí. ¿Qué enfermedades parece? O sea, que yo estoy ahí, he estado todas las semanas, sé que todo lo que como, no me cae nada bien. Hasta hoy, hasta ahora, en la mañana, dije a comer algo y no me ha pegado nada. Actualmente, don Silverio habita en el cantón Gualindo Arriba del municipio de Lolo Tiquío y solía trabajar como jornalero, pero en las últimas semanas se ha enfrentado a diferentes enfermedades, ha acudido a instituciones, pero no ha recibido ayuda. Ni en mi familia no tengo ayuda. ¿A la alcaldía no han acudido? No. Allí hemos ido varias veces. Nada de ayuda. Bueno, les digo a los amigos que me puedan ayudar, pues que me ayuden y aunque sea poco lo que me ayuden, pero Dios me lo va a bendecir. Al 61-89-42-37 pueden contactarse las personas que deseen y puedan ayudar a don Silverio Fuentes, quien se encuentra angustiado ante los diferentes problemas que enfrenta, sobre todo al estar siendo desalojado de la vivienda junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.